¡Suscríbete! Lo que pasa es que todavía no me lo puedo comprar porque vale 30.000 de pasta, hay que ahorrar para él, ¿vale? Así que misiones, secundarias, aprende las normas, aprende a dañar a los alienígenas ¡Vamos para allá! ¡Vale! Hay que acercarnos ahí, ¡plas, plas, plas, plas! ¡Y darle! ¿Qué exactamente es un hotspot? Básicamente una estación gigante. Un sistema como la simulación que estás en probablemente requiere de mantenimiento constante, que es lo que parece ser para ellos. ¿Es este el único? ¡Claro que no! ¡Joder! ¿Puedes mirar el tamaño de esa cosa? Si no necesitas generadores, o sea, nunca llegas a la consola principal. ¡Joder! Digo, ¿y las armas? A ver, el subfusil. ¡Hola, alienígena! ¡Muere! ¡Muere, alienígena! Vale, están pillando, están pillando. ¿Dónde estás? ¡Aquí! Desactiva los generadores, espérate ahí, por aquí otro alienígena. ¡Hola! Vale, a ver como lo desactivamos. Desactiva el generador. ¡Joder! Es que aquí somos un superhéroe. En el mundo del alien. ¡Vamos al otro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Para allá vamos! ¡Hola, aliens! ¡A morir todos! ¡Cuidado, eh, con lo que haces, eh, chaval! Ni 4 ni 40. ¿Así se llama? ¿Ni 4 ni 40? A mí lo que me parece en este juego es que me suenan bastante bajos. Las cosas. Efectos, sube los efectos. Baja la música. Creo que los efectos me sonaban muy bajos. Desactivando generadores. ¡Vamos! Me, me ha... Me ha matado si me meto ahí en el agua ese. ¿En serio? ¡Nos arriesgamos! ¡Vamos! ¡A morir! ¡Que cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Vamos! Ostia, es uno de los bichos Matarlo ¿Por qué la pistola? No, la pistola no La pistola no ¿Y esto? Fusil aninigena A ver, a ver el fusil aninigena este Toma Con el fusil aninigena ¿Cómo para arreglar el arma? ¿Qué coño? Eh, vaya mierda el fusil ese ¡Eso es una mierda! Esta es mejor ¡Esta pega más! ¿Muerto no? ¡Muerto! ¡Muerto! A ver, a ver, a ver ¡Dios! ¡Alomatrix! ¿En serio? ¡Espera! ¡Alomatrix, tío! Una sola de entrenamiento para un nuevo poder Supongo, ¿no? ¿Teleportación? ¿Laservisión? ¿Boneclawes? Por favor, déjame que sea ¡Boneclawes! ¡Woo! Parece que la capacidad de liberar a personas y objetos con una explosión de azúcar ¡Heh! ¡Eso es genial! ¡Vale! ¡Para la instalación! ¡Vale! ¿Estás metiendo personas que intentan matarme? ¡No se preocupen! Estos son programas seguros ¡No puedes morir de ellos! vale uuuu 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 pero esperate Eh, ponte el arma, el otro arma, este. Ah, aquí no te deja ponerte este arma, solo la escopeta. ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece que los clústeres de datos pueden ser escondidos dentro de las paredes. Use tu blast para que los descanse. ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay una entrada ahí, chico! Voy a ver si puedo ayudar con eso. Ok, deberías ser capaz de recuperar por ser rechazado ahora. Espérate, parece que Semiak ha añadido la shield al código de guardia. Supongo que te lo hiciste. ¿Qué más es nuevo? ¡Pero si no tengo las armas! Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Necesitas algo más poderoso que una arma. Usa tus superpowers para desactivar la shield por un poco tiempo. Luego puedes luchar. ¡Ya está, ya está, ya está muerto! ¡Esto es a lo más tristeo! ¡Sí, caliente completado! Bueno, el frío, el caliente no me lo han dado, pero el frío sí. Dinero, dinero, eso es lo que a mí me interesa. Quiero francotiroto que me vale 35.000 de pasta, gente. Tengo un calor que me está dando algo aquí en esta habitación, chaval. ¡Oh! Ponte ahí, ventilador ahí, cerquita. ¿Puedo disparar? Vale. Ajá. Podemos disparar. Bien, bien. Eso está bien, está bien. Misión completada. Aprende las normas. ¡Nueva misión! ¡Nueva misión! ¡Nueva misión! Quiero hacer un streaming. A lo mejor lo hago esta noche, gente, para las misiones secundarias, para ir pasándome misiones secundarias y todo el rollete este, ¿sabes? Porque me habéis dicho que con las misiones secundarias pillo nuevas armas y pillo un montón de cosas, así que a lo mejor hago un streaming, yo que sé, de una hora o dos. Pero vamos a dejar de tener los poderes, ¿no?, si salimos de aquí. No hay un montón de personas. En cuanto a lo que he conseguido decifir, la simulación es diseñada para encargar los mejores y más grandes de los mundos. ¿Los mejores y más grandes de un planeta entero? ¿Qué es lo grande? ¿Qué es lo grande? Lo grande. Pero aún no han llegado a todo el planeta. Solo las ciudades grandes. En la última vez que he escuchado que Olif estaba en el Camp David, esa área no tiene nada más. Así que tenemos gente que resta en el planeta. Es bueno saberlo. Una vez que estás libre de esta simulación, puedes cerrar tu conexión a la Matrix Xen. Esto me permitirá retirar tu cuerpo aquí, en el mundo real, sin que te sufren de daño permanente. ¿Dónde estoy en el mundo real? Como... ¿Qué están haciendo con mi cuerpo? Es... En un lugar seguro. Una vez que estás libre, te sacaré en la plataforma de lanzamiento. ¿Qué tala? Vale, hay que salir de aquí ya, como sea, ¿eh? ¡No, no puede salir de aquí! ¡Eso malo! Esa propiedad ciudad es lo que me demanda respeto. Vamos, cuidado con la poli, vamos a toda hostia, que no nos pille, si nos va a pillar con los super moderes que tenemos, por aquí es, wow, y ahora, que es ahí arriba? Vamos, pues subamos. Apre la puerta, open the door. Kenzie, la puerta está cerrada. Ah, amigo. Venga. Bueno, eso no fue terrible. ¿Puedes quitar de ser un bebé y solo entrar? Mira, señora, estamos haciendo esto en mi tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Estamos dentro de una nave extraterrestre, supongo. En pelotillas. ¡Oh! ¡En pelotillas! Estoy en pelotillas. ¡Alo Matrix, tío! Es que esto me parece Matrix, en serio. Alo Matrix, esto es a lo Matrix. Kenzie. Kenzie. Pau. 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 ¡Pau! Pau. No sé, tan mal. Tengo que ir a esa plataforma. No sé, tan mal. Niii. Pau. ¡Sí, ayúdame! ¡Kinsey! ¡Sí, ayúdame! ¿Ya están mejor? Vamos, ya está, punto de control avanzado, ya está mucho mejor, venga, vamos. Es la nave extraterrestre, tío. Toma. 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 Ya tenemos que ir. Puta madre. ¡Toma! ¿Y esto qué es? No, prefiero el tocho, no, no, puñetazo no, esta, esta. ¿Dónde es? Hay que salir de la nave esta, tío. ¡Hostias! ¡Ovnis! 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 Cuidao que no nos vean los ovnis. ¡Ovnis! 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 ¡Que mierda que hay que arreglar el arma, enserio! ¡Sómate! Asómate, cabronazo, cabronazo, asoma Hola 334 de munición, a ver, ¿qué es esto? Esto no se puede hacer nada aquí, ¿no? Vamos, vamos Toma por culo Quiero salir de aquí ¿Kinzi? ¿Qué diablos estás? ¿La ropa? Oh, por favor Defiende la posición A pillar todos, cabrones No te preocupes, estaré ahí, bla bla ¡Pla, pula, pula, pula! Yo lo intento defender Solo construiré una cadena de vuelta a la tierra ¡Venme! ¡Yo me mataré a cada uno de ustedes! ¡Yo lo mataré! ¡Yo lo mataré! ¡Suscríbete! ¿Me escuchan? ¡Bueno, hola! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que matan! ¡Que vienen! ¡Voy lo mataré a cada uno de ustedes! ¡Hac adolescentes, perci ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Tengo que bailar yo con la...? ¿Tengo que bailar yo? ¿Con el Orni? ¿Tengo que bailar yo con el Orni o no? ¡Vamos! ¡La toma por el culo! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Se ha roto! ¡No! ¡Ahí! Cuidado, cuidado... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete al barril! ¡Ven, poquete este barril, joder! ¡No! ¡Por aquí! ¡Eeeeh! ¡Por aquí! ¡Pue en otro lado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, ya está fácil, está fácil, está easy, easy, easy! ¡Están cerrando! ¡Está en el target! ¡No jodas, no jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Hemos salido! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vámonos dirección Tierra otra vez por fin, chaval! ¡Pero en la Tierra no vamos a tener superpoderes, ¿no? No realmente nos vamos a dejar a los otros, ¿no? ¡No! Pero si nos llevamos la lucha a Zinyak, necesitaremos toda la ayuda que podemos obtener. Kinsey, ¿puedes estar en contacto con Oleg? Sí, deberíamos estar en rango. Siempre pensaba que Nightblade era solo un show vampiro. ¡Oh, no, mi amigo! ¡Es la esencia del drama! ¡El tocho, el tochaco! ¡Hey, ¿neces a tomar eso? ¿Saben a alguien con el 217 Eriko? ¿Es ese St. Louis? Probablemente decirle el Margarita. ¡Oof! Ignore. ¡Voicemail! ¡Voicemail! ¡No! 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 Cuando la simulación está disruptiva, tengo una pequeña ventana para trabajar mi camino dentro de la seguridad de Zinn. Si la tierra no fuera destruida, el pragmatismo habría ganado de desesperación y los saints nunca habrían reunido con el más peligroso de toda la historia, Johnny Gat. Pero siempre, como siempre, estoy adelante de mí. Como todas las buenas historias, el segundo acto empieza con la llamada a la acción y la construcción de un robot. ¡Suscríbete! Ha destruido el puto planeta entero, ¿enseerio tío? ¿En serio me lo estás diciendo? ¡Has destruido el puto planeta! ¡No me jodas! Vale, 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 podemos introducirlo, ahora se puede personalizar la banda en los refugios. Dios, ha destruido la tierra tío, en serio. En estilo Matrix os lo estoy diciendo, flipas, 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 flipas. Vale, estamos aquí de nuevo, misión completada, la evasión, flipas, rompe la ley. A ver, misiones completadas, mejoras, espera, el daño no, los poderes, super salto, la descarga. El super salto, el planeo, no me deja. Voy a utilizar el reflejo del ninja, no, un salto de altura. Un salto a distancia, no tenemos todavía. Los coches ya no pueden derribarse. Vale, todavía no nos deja el super sprint, a ver. No tengo suficientes, coste cero, diez. Es que cuestan un huevo tío. Un huevazo y medio. Misiones, poderes, sí, tenemos los tres poderes, las mejoras, daño, precio. Esto vale el precio, pero nos queremos comprar un rifle. Dinero, vamos a pillar el dinero. Transfiriendo dinero. Vamos. Completado. Así que nada, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad, votadlo, like, todas esas cositas que siempre os digo. Suscribiros si sois nuevos al canal, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, seguidme en Twitter, Facebook, que lo tenéis en la descripción. Y a lo mejor esta noche, ya os digo, esta noche a lo mejor. Hacemos un directito, un directito con misiones secundarias. Para pillar nuevas mejoras, nuevas armas, todo. Y en los vídeos seguiremos, como sabéis, en las misiones principales. Así que ya os he dicho que a lo mejor hacemos directito para las segundas misiones. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludito y hasta la próxima. Chao.